Más bien íntimo, digamos, con la participación de los papás de los chicos que estuvieron allí en el patio de esta institución educativa y los vemos a los chicos con sus pintorcitos y que tuvieron, en este caso, la habilitación de la Feria de Ciencias a partir de las 10.30 de la mañana. En ese horario estaban convocados la familia, que también estuvo trabajando con los chicos, hasta las 11.30, 12.00 del mediodía y con este tipo de representaciones que vemos ahí en el acto inaugural, digamos, de esta Feria de Ciencias y Tecnología. Para algunos colegios, alguna fue la primera edición, para otros ya la cuarta, como lo explicaba la Escuela 25 de Mayo, ya no hay instancias zonales, así que, bueno, un trabajo muy interesante. Ahí vemos a sus directivos y a sus docentes. Bienvenidos, dice el cartelito gigante que han armado, Feria de Ciencias y Tecnología. Muy bien, porque es una experiencia totalmente distinta para los chicos, en trabajar en proyectos, por lo general muchos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Una experiencia distinta, porque los chicos trabajan no solo en el aula, yendo a la escuela, sino que también tienen ese trabajo externo, con la familia, investigar, recortar, la parte de manualidades. Y ahí vemos en el interior, ya una vez inaugurada la Feria de Ciencias, recorriendo estos espacios también. Ahí vemos entonces los proyectos elaborados de los chicos, que habrán estudiado también, como los más grandes que presentamos esta semana. Ahí vemos a los peques, muy conocidos todos, por cierto. Felicitaciones para el Jardincito, entonces, que han sido los protagonistas en el día de ayer. Pedimos disculpas que no los hemos podido sacar en la mañana, con todo el trajín que hemos tenido de cada una de las coberturas. Así que, Feria de Ciencias y Tecnología, allí en el CENI Julio Brickman. No sé si quedarán alguna institución que trabajará la próxima semana en la Feria de Ciencias. Se viene una semana importante en la provincia de Córdoba, con el auspicio del gobierno de la provincia de Córdoba, que por lo general, muchas veces también se involucra a los estudiantes, que forman parte también de este tipo de actividades. Muy bien. Felicitaciones entonces a los chicos. El turno del Jardincito. Han trabajado y mucho, así que no queríamos pasar por alto esto para que la familia en casa pueda ver cómo han trabajado los chicos también. En un corto periodo, en realidad, de la exposición, que por lo general...